Hola amigos, bueno como siempre con novedades, bueno acá vamos a mostrar un poco, ya se acerca la primavera, el tiempo lindo y bueno tenemos que salir y conservar lo que vamos a llevar para tomar o para comer, acá vamos a mostrar algunos bolsos térmicos para no recurrir a la clásica conservadora rígida, los bolsos tienen la particularidad que después los podemos plegar y no ocupan nada de lugar, son más livianos y generalmente los colgamos como para llevarlos son súper cómodos, tenés algunos modelos así chiquititos, clásicos tipo lucheras, más chiquito, un poco más grande, este modelo que se vende mucho, que está muy bueno, que es, entran dos botellas de 2 litros y cuarto y le podemos poner algunas cosas más, ya tenemos otro interior, son del interior térmico, premium si que es bien grueso y bien reforzado, que es lo que hace conservar muy bien, esto si bien no conserva como una conservadora de las rígidas, pero está ahí no más, realmente son muy buenos, conservan muy bien, mantienen por 6 horas por lo menos las cosas perfectamente, obviamente acá lo que tenemos que poner son los geles, que vienen como refrigerantes o alguna botella de agua congelada, eso siempre ayuda ¿no? y después también tenés así modelos tipo la canasta esta de la marca Spinning, que es importada, de excelente calidad, esto plegamos la manija, lo plegamos todo el bolso y queda chiquitito, bueno acá está lleno, vamos a mostrarlo, está lleno de cosas adentro para que se mantenga armado, pero ya este tiene un interior térmico más grueso inclusive, de excelente calidad, muy bueno, se conserva muy, muy bien, bueno y es la canasta clásica, está muy buena, es toda en aluminio, realmente está muy linda y bueno nada, es de excelentísima calidad. Bueno, como decimos siempre, esto envió a todo el país, tenemos cuotas, nada, consultennos por esto o cualquier otro tipo de bolso y bueno, vamos a responder y los enviamos a todos lados, así que nos vemos en la próxima con más novedades.